¡Hola mis amigos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Acá con mi compañero Máximo Bueno, les cuento, hoy día sábado, un día anterior a la carrera Estamos yendo a Antagracia Hoy nos vinimos un día antes con Máximo ¿Hola Máximo? Sí ¿Cómo viste vuestro viaje? Bien Bien Qué linda que está, el compañero La chile era de Eduardo Acá con los amigos comiendo el azadito Esta es la previa, la previa de la carrera Bueno, acá estamos con Rodrigo, mundo chilera Genio, Rodrigo, qué contar de la moto ¿Qué moto es? Vamos, espera que pase un poco Está furiosa la salenita Es un SP-70-215, modelo 69, con un tanque de... El SP-70-215-69, viene con... 71, perdón, 71 Sí No, 61, 71 Este, viene con el tanque similar a la 300 Nacional Yo le puse el tanque de la Lleida 300 y tenía la que es un poquito más chico Le pusimos un colín Le dimos una leva de 2.15 Un poquito de preparación y vamos a dar un par de vueltas Un par de vueltas Un par de vueltas porque el embrague no creo que me aguante He venido a disfrutar, pasar el momento, ganar experiencia Uno no va a pretender hacerse el piloto ya habiendo corrido parte de una carrera y empezar otra Así que... Así, tranquilos, tranquilos, despacio se arranca Así que, esperemos girar lo más posible Esa sería la idea Bueno, Rodrigo Oye, ¿ahora va a hacer la prueba? Ahora vamos a probar Vamos a ver si calentando no me pate en embrague Porque ya está patinando en embrague Así que, vamos a ver ¿Estos son los encendidos que hacés vos? No, ese es el de Axon Axon, claro Es el de Axon Yo lo que fabrico son las plaquetas para que se adapten Claro, estos tuve Y después tengo otros encendidos de 110 para adaptar ya todos con metidos, ¿no? Claro Pero para correr el más liviano y el mejor es este No para iluminar, sí para correr Para correr Bueno, te voy a estar viendo ahí en la... A ver, gracias A ver si es la prueba Ahí estuvimos hablando con el amigo Rodrigo Mundo Chilera Espectacular Un genio Un capo Bueno, un gran abrazo para él Y acá estamos viendo la prueba libre Un día anterior de la carrera Que tienen, creo que dos horas de prueba De las motos, motores, preparación Así que, bueno, ahora nos vamos a acercar a la pista Ok, vamos a acercar a la pista Ok, vamos a acercar a la pista Ok, vamos a acercar a la pista Sobre la pista KISH ¡Gracias! 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 Acá estamos parados, yo creo que es la curva más difícil de la Chicana. ¡Gracias! 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 No, se paró uno. Ahí viene Rodrigo con su chilera hoy en entrenamiento. ¡Vamos Rodrigo! ¡Eso! Anda fuerte eh la chilera Así se vive hoy El día previo antes de la carrera Probando las máquinas Que hermoso Se me pone piel de gallina Escuchar todas esas máquinas Pobre chico Pobre chico Se le paró la moto Pobre chico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada, 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 sin caja. Sin caja, algo directo. Directo, directo, con una reducción. Ahí porque no daba en una sola, en una sola corón y piño no daba la cantidad, la desmultiplicación que necesitamos. Así que tenemos un intermediario. De paso le pusimos una hembra así. Mirá el invento, qué gana de la cura, ¿no? Son pedidos de clientes especiales. Ah, mirá. Esta también va a correr mañana. Ahí viene. Ahí viene la moto de carrera. Así se vive la previa sábado a la noche entre la carrera. A las 12 de la noche. 12 de la noche. Probando algunas motos, algunos preparando el fuego para hacer el asadito. Nosotros tomando una cervecita. Total, no tenemos que manjar. Acá estamos con Maximo. Uy, nos apagaron las luces. A dormir todos. Ahí viene la moto. Yo fui ahí. Yo salí segundos ahí. Qué bueno que está tetachi. ¿Preparando para mañana? Estamos renegando. Renegando. Estamos renegando para mañana. Algo muy diferente. Es muy diferente que prepara. Es una puma cuarta. Y esa tapa nunca la vi. Es una tapa, la tapa PAM. Ah, también venían para las 125? Sí. No sabía. Pensé que venían para las 98. Para la segunda. Está, para la segunda. Claro. También, también vienen para la segunda. Qué linda que está hecho. ¿Con qué nos vas a invitar a comer, César? Acá tenemos un lechón. Un lechón. De caña, rosquín. Hecho a las cuatro horas. A las cuatro horas, doble juego. Unos campeones acá por el amigo. Vamos. El amigo, el mejor asador de... César, con chapa arriba. Sí, señor. Sí, señor. No, la verdad que impresionante vos. Ponete a ver esto. Cuando haces... Escucha, escuchá. Bueno, vamos a probarlo ahora. Escucha eso. Cuando vos escuchás el clac del cuero... Sí, no comes mucho, que mañana hay que correr, ¿no? Esta es la previa de la carrera. Esto es lo mejor de la carrera. Esto es... De esto se trata. Después lo otro es secundario. Después lo otro es dar vuelta, ¿no? Sí, bueno, vamos. Sentás a comer. Tchau, tchau, tchau. Gracias por ver el video.